Bueno amigos, cuando los chicos de B7 estaban empezando, pues yo estaba básicamente comenzando mis pininos como artista. Así que entré a un grupo musical en la escuela y empecé a cantar con una coral ahí en la secundaria antes de salir a la prepa. Y la verdad es que creo que es fácil ver como ellos tienen muchísimos más años de experiencia que yo y tienen un camino recorrido por delante enorme y eso, la verdad que siempre verlos desde que empiezas tu carrera hasta ahora, verlos en la televisión, sentir que te acompañan y que es una banda que siempre ha sido parte de toda la cultura musical pop que tenemos en el país. Es un placer poder estar hoy hablando de ellos, agradeciéndoles y nada, les deseo que cumplan muchos años más. Besos.